La palabra del día en inglés es clue, clue, clue significa pista, indicio. Dame una pista, give me a clue, give me a clue. Estamos buscando algunas pistas, we are looking for some clues, we are looking for some clues. Había un programa antiguo para niños llamado Blue's Clues, o las pistas de Blue, en donde una perrita llamada Blue y el animador resolvían un misterio a través de pistas. No tengo idea, se suele decir, I have no idea, I have no idea. Pero también podemos reemplazar idea por clue, I have no clue, I have no clue. Si alguien les pregunta por algo y ustedes no saben nada al respecto, también pueden responder, I have no clue. Este tipo no tiene idea de lo que está hablando. This guy has no clue what he's talking about. This guy has no clue what he's talking about. No tengo idea de cómo funciona eso. Aprendí muchas cosas de las que no tenía idea. I learned many things I had no clue about. I learned many things I had no clue about. Clueless, clueless, clueless significa despistado. Recuerden que la terminación less significa sin, es decir, sin pista. Se llama clueless a la persona que tiene poco conocimiento de las cosas a su alrededor, que es ignorante y que no sabe cómo desenvolverse en la vida. La famosa película llamada Clueless justamente relata la historia de una chica de la alta sociedad que no tenía noción de lo que pasaba a su alrededor y solo se concentraba en su mundo. Volviendo a uno de los ejemplos que di con clue, no tengo idea de cómo funciona eso. I have no clue how that works. Aquí también puedo usar clueless, pero al usarlo, tengo que usar el verbo to be y añadir about. I'm clueless about how that works. I'm clueless about how that works. Clue someone in, clue someone in, significa informar algo a alguien que no comprende sobre una cosa. Supongamos que uno intenta preparar un plato y nos sale mal. Y luego uno pregunta, ¿podría alguien informarme qué hice mal? ¿Pero en lugar de tell puedo decir esto? ¿Puedo 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 decir esto? Es como si hubiera dicho, ¿puede alguien darme una pista sobre qué hice mal? Get a clue es a veces usado para decir entender, darse cuenta de algo que no percibimos que estamos haciendo mal. Digamos que un muchacho insiste en hablar con una chica de la que él está interesado, pero ésta siempre lo evade. Y el muchacho se pregunta, ¿por qué? Un amigo le dice, entiende, tú no le gustas a ella. Get a clue, she doesn't like you. Get a clue, she doesn't like you. Es como si le dijera, ¿no te das cuenta que tú no le gustas? Get a clue, aquí es como si uno dijera, avívate y date cuenta de lo que pasa. Finalmente repetiré algunas oraciones que he mostrado en este video. ¿Puedo decir que alguien me acuerda en lo que hice mal? ¿Puedo decir que alguien me acuerda en lo que hice mal? We're looking for some clues. I'm clueless about how that works. I'm clueless about how that works. Give me a clue. Give me a clue. Get a clue, she doesn't like you. Get a clue, she doesn't like you. This guy has no clue what he's talking about. This guy has no clue what he's talking about. I have no clue how that works. I have no clue how that works. I learned many things I had no clue about. I learned many things I had no clue about. I learned many things I had no clue about. I learned many things I had no clue about. I learned many things I had no clue about. Gracias.